Amigos, los saludamos desde la Universidad del Fútbol aquí en la ciudad de Pachuca, donde se dio precisamente una conferencia de prensa con el delantero colombiano de los tuzos Dubier Riascos. Resulta que pues algunos aficionados del equipo de México se metieron fuertemente con él a través del Twitter y él de mala forma pues le respondió y hoy ofrece disculpas aquí en el campamento de los tuzos del Pachuca y en esta conferencia de prensa lo acompaña precisamente el director de comunicación social de los tuzos, Javel Marínez. Vamos a los detalles de esta conferencia en la Universidad del Fútbol aquí en Pachuca. A toda la afición tuza y todos los aficionados del fútbol, a la respetable prensa, a través de la presente quiero ofrecer una disculpa pública por los hechos suscitados el domingo en mi cuenta de Twitter. Cometí un error, no dimensioné ni respeté los códigos de ética de la Federación Mexicana de Fútbol ni el reglamento interno de la de la gran institución a la que pertenezco. Estoy apenado y a pesar de haber sido insultado por otras personas, eso no me acredita para poder hacerlo yo, hacerlo yo también. Me comprometo a ser un ejemplo para niños y para la niñez y juventud a dar lo mejor de mí y ayudar a cubrir las expectativas que todos tienen por mí y por el equipo en Pachuca. Gracias. La promotora del Club Pachuca comunica a todos los medios y a la afición tuza que el jugador Dubier Riascos será sancionado de manera ejemplar de acuerdo al reglamento interno de la institución del Grupo Pachuca debido a la situación que se dio en su cuenta de Twitter el pasado domingo por la noche. Pues nada más, simplemente agradecer de nueva cuenta el que estén hoy con nosotros, ya lo comentaba Dubier, es el comunicado oficial y de nueva cuenta muchas gracias. A ver eso.